Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Con las ganas de probar Agüero Tots en FIFA 16, no me voy a quedar ni por casualidad. Y decidí salir a la compra de Agüero. Como ven, he comprado al Kuncito Agüero. Lo pagué 1.251.000 monedas y ya es uno. Su carta 95, 97, 91 de pase, 95 de regate y 84 de físico. Es una verdadera bomba. Además, lo estoy acompañando con este terrible equipo de Premier. Vamos a jugar unos partidos, vamos a testearlo un poco en vivo y ver qué tan bueno es este Kun Agüero. Que, sinceramente, espero que muy pronto regrese a Independiente de Avellaneda y nos ayude a lograr protagonismo. ¿Por qué no ir a la Copa Libertadores? Sería épico, épico, épico poder volver a ganar la Copa Libertadores de la mano del Kun. Vamos a arrancar, vamos a jugar un partidito y vamos a ver cómo nos va. Amigos, recuerden, si quieren comprar monedas, toda, toda, toda la información está en la descripción del video. Link, tutorial, código de descuento. Además, recuerden que están todas mis redes sociales. Los invito a seguirme en Instagram, Snapchat, Facebook y demás. Nos vemos ahí y comencemos. A ver, a ver. Linda serie A. Linda serie A. ¡Golazo, golazo, hermano! ¡Golazo de Mares! Abrió el Juanete. Le hizo como palmadita en una nalga. Mirá, pumba, adentro. ¡Sacá del dios, me capo! Vamos con el Kun. Hay que jugar con el Kun, ¿eh? Claro, riad. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Volvemos a construir, construir, va. ¡Ay, cómo salgo jugando! ¡Ay, cómo! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Vamos, Kun! ¡Vamos, Kun! ¡Claracón! ¿De quién, de quién? ¡Del Kun Agüero, hermano! ¡Mano a mano, soletal, hermano! ¡Recuperó! ¡Tocó y fue a buscar solo, solo el mano a mano! Y en el mano a mano, sí la carta de oro común. No la de Luke Day. No falla esta carta, Todd. Kun Agüero, te amo, hermano. ¡Primer peponazo del Kun Agüero! ¡Claro, Kun! ¡Dejate de joder, hermano! Dos peponazos. ¿Me abandonó? ¡Cagón! Segundo partido. Un golcito más del Kun para meter unos tres goles a ver el rival. Vamos a ver cómo nos va. Segundo partido. Tenemos dos goles. Partido abandonado el anterior. Vamos en busca del tercer gol para seguir sacándole jugo a esta terrible carta del Kun. ¡Sacala a bailar, hermano! ¡Sacala a bailar! ¡Nada, nada! ¡Díjate de joder, boludo! ¡Díjate de joder! ¡Sacala a bailar, hermano! ¡Bien! ¡Sacala a bailar! Lo del Kun. Y lo del Kun me perfilé mal, hermano. El enganche es... Se convierte... Vos enganchás con el Kun Agüero en el borde del área. Se convierte en Flash Gordon. ¡Sacala a bailar, Marés! ¡Sacala a bailar, Zurgazo de Riyad! ¡Primer peponazo! Le pegó, me sorprendió, eh. Me había quedado para Zurgazo bien perfilado, pero... Miren que bien que se abrió. El Kun reemplazando a Riyad por la banda. ¡Sacala a bailar! ¡Primer peponazo, hermano! ¡Bien, Riyad! ¡Bien, Riyad! Pero... Ah, ah, bueno. Casi gol del Kun, pero no del Kun. O sea, no sé si entienden. ¡Ay, Kun, pero Kun, querido, hermano! Lo habías hecho todavía bien. ¡Ay, el Kun no le da el lugar! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Y se entraba, eh! ¡Descaderasta a tres defensas, capo! ¡Los descaderasta! Acá le metíte una mague y tin, tin. El baile del Pinocho. ¡Pumba a Troden, hermano! Linda, linda Riyad. ¡Lo querraste, Harry, querido! ¡Ay, Kun, la que te tapó, Kun! ¡La que te tapó, Kun! ¡Asistencia del Kun! ¡Asistencia del Kun con el central! ¡Un pase pincelada del Kun! ¡3 a 0! ¡Partido liquidado! ¡El Kun no ha convertido todavía el tercer gol! ¡Hemos metido dos en lo que va de la review! Pero aún así, está siendo claramente la figura del equipo. ¡Golazo! ¡No! ¡Pero por qué! ¿Cómo no va a entrar esa pilota, boludo? ¡A la velocidad de la Lufue! ¡Pero la que te parió! ¡Por qué se laggea ahí! ¡Ay, qué bronca me quedo! ¡Qué bronca me quedo! ¡Pero la hemos roto! ¡De verdad! ¡Roto, roto, roto! ¡Ahí están las estadísticas finales de este partido! ¡Segundo partido que hemos completado con el Kun Agüero! ¡Se nos ha negado en este segundo partido el tercer gol de esta review! Pero de verdad, en cancha, da una sensación de que tiene una velocidad, una agilidad y una fuerza que de verdad nunca de momento he sentido. Se puede comparar, sí, con su versión carta, pero de verdad en mano está potenciada al extremo esta carta. Tots del Kun Agüero, con quien hemos hecho goles, hemos hecho asistencias y también hemos hecho lo que quisimos. Amigos, ya saben, like, suscribirse. Los invito a que rompan de verdad este botón de likes. Si quieren comprar monedas, toda la información está en la descripción del video. Al igual que mis redes sociales, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. Los invito a que me sigan y que estemos mejor conectados. Los invito también a que me dejen en los comentarios qué otra review de Tots quieren que haga. Así venimos con una nueva review de Tots. Amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!